Hola, estamos en Ciudades Contrastados, un programa de televisión del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y de Unimedios, la Unidad de Medios de Comunicación. Soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor del Instituto y vamos a dedicarnos hoy a una de las conversaciones que podríamos tener más destacadas en este programa y es que vamos a hablar con Ernesto Gull. Ernesto Gull es miembro de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales de Colombia, ha sido profesor universitario con una larga trayectoria y ex viceministro de Medio Ambiente, pero es sobre todo quizás uno de los ambientalistas más reconocidos del país. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, para mí es un placer compartir este rato con ustedes. Quisiera iniciar esta conversación contigo, dado que tú eres un ambientalista muy reconocido, quizás uno de los que más conoce el problema de ordenamiento territorial del país y la estructura, digamos, de planeación del territorio, preguntándote por quizás uno de los elementos más importantes de manera muy general y es, ¿existe una necesidad de pensar permanentemente las formas de ordenamiento entre lo urbano y lo nacional en el mundo contemporáneo o no? Indudablemente, yo creo que sí. Lo que tal vez está haciendo falta, y sobre todo aquí en Colombia, es tener una visión integrada de lo que es el territorio, ¿cierto? Porque aquí tenemos unos instrumentos de planificación, como por ejemplo los POTS, que tienen un sabor urbano muy fuerte y un sabor municipalizado muy fuerte. Y yo creo que hace falta entender el territorio como una unidad que tiene componentes urbanos y que tiene componentes rurales que deben ser integradas y en realidad pues los unos dependen de los otros, ¿no es cierto? El territorio es uno, el territorio es una unidad con esos componentes, tanto urbanos como rurales, en distintas escalas, que deben estar integrados en su planificación, en su comprensión y en su manejo naturalmente. Eso que dice llama la atención porque pareciera ser que hemos perdido el tema de la dimensión territorial, en el sentido de que el territorio es tanto lo urbano como lo rural, y se ha hecho un énfasis muy fuerte en los últimos cinco o seis años como para tratar de redescubrir lo rural. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que esto es una tendencia que ha ocurrido no solamente en Colombia, sino en muchas otras partes del mundo, y es que como ha habido este crecimiento demográfico urbano tan grande, los énfasis y las grandes necesidades de los países se han centrado en esas aglomeraciones urbanas muy, muy grandes, ¿no es cierto?, que seguirán creciendo a lo largo del tiempo. Es indudable que si miramos lo que ha transcurrido en los últimos 200 años, para poner alguna cifra, previamente al inicio de la revolución industrial, en el mundo había más o menos el 3% de la población urbana, hoy día tenemos el 60% viviendo en las ciudades y la tendencia es a que se siga incrementando, es decir, hay una relación muy directa entre el modelo de desarrollo, entre el modelo capitalista industrial y la urbanización, y eso ha hecho que como este modelo es el dominante, naturalmente en las ciudades se haya concentrado unas enormes cantidades de población que generan, por una parte, unas necesidades de vivienda, de servicios básicos, de infraestructura, etc., y por otra parte, unos impactos ambientales concentrados muy fuertes, muy grandes, que el territorio no tiene la capacidad de absorber completamente. En esa dimensión ha habido una especie de problema político, y lo quiero poner, aprovechando que has introducido una dimensión histórica, hay un problema de gobierno, de gobierno entre lo urbano y lo nacional, y con la consolidación de las naciones, Estados en los últimos 150 años, pareció que el tema urbano había quedado resuelto, sin embargo, cuando miramos un poco la década de 1960-1970 acá, el problema urbano no solo no fue resuelto, sino que plantea dinámicas que incluso son diferentes a la de los Estados nacionales. Es indudable, claro. Yo creo que eso es lo que ha pasado, y de alguna manera nos hemos olvidado de lo rural. Yo creo que en Colombia nosotros asociamos lo rural con lo anticuado, con la pobreza, incluso con lo folclórico, ¿no es cierto?, y lo urbano en el colectivo imaginario, lo asociamos con los avances, con las oportunidades, con la modernidad, con el siglo XXI, no con las comunicaciones, y esa dicotomía entre lo urbano y lo rural se traduce en lo político, ¿no es cierto?, y hace que nos concentremos y miremos mucho más lo urbano que lo rural. De forma que lo que ha venido surgiendo, de alguna manera en el mundo, y yo creo que aquí en Colombia empiezan a verse pasos en ese sentido, es una nueva concepción de la ruralidad, que tiene que ser mucho más inclusiva desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Pero no es muy paradójico hablar de una nueva inclusión de la ruralidad, o una nueva perspectiva, porque cuando uno mira los mapas de las ciudades, o de los municipios, o de las áreas urbanas, en cualquier parte del mundo, siempre tienen una huella urbana y una gran área rural. Sí, no es paradójico, es complementario. Lo uno tiene que ir asociado con lo otro. Digamos, mirado de una manera extrema, uno pudiera decir que lo urbano tiene una relación parasitaria con lo rural. Lo urbano depende del territorio, depende de los servicios ecosistémicos, depende de los recursos, depende de los alimentos que se generan en el territorio. Uno no pudiera pensar en una ciudad sin territorio, pero sí puede pensar en un territorio sin ciudad. En esa perspectiva, Ernesto, ha habido un problema en la concepción de los planes de ordenamiento territorial en Colombia, pero lo digo además porque estamos haciendo este programa en el segundo semestre de 2017, cuando cumplimos los 20 años de la ley 388, que se supone que nos introdujo una especie de dimensión de planeación territorial y pareciera ser que no estamos llegando a una planeación o a una concepción del territorio mucho más dinámica en ese sentido entre lo rural y lo urbano. Sí, yo creo que aquí nosotros hemos tenido a lo largo también de la historia una serie de contradicciones sobre cómo dividir el territorio del país y cómo administrarlo, ¿no es cierto?, pues desde la época del federalismo y el centralismo de los estados federales de Colombia en la Nueva Granada hasta llegar a la visión centralista que hoy tenemos que ha pretendido descentralizarse a través de unas figuras que están establecidas en la Constitución Nacional, es decir, somos una república unitaria central, pero con una descentralización administrativa, ¿no es cierto?, y eso yo creo que no ha ocurrido mucho, yo creo que lo que hemos hecho es tal vez llenarnos de instrumentos de planificación y cada vez que surge un nuevo problema tenemos un nuevo instrumento de planificación, generamos un nuevo instrumento de planificación por ley, y entonces uno ve a lo que se enfrenta un alcalde, cualquiera de un municipio colombiano, tiene que hacer un plan de desarrollo, tiene que hacer un plan de ordenamiento territorial, tiene que hacer un plan de gestión integrada de recursos, de desechos, perdón, tiene que hacer un plan de riesgos, las corporaciones tienen que hacer en el territorio los planes de gestión ambiental regional y los planes de acción trianual, los departamentos tienen sus planes, los tanto de desarrollo como ambientales, y entonces uno dice, ah, ya existen los POMCAS, los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas, tenemos una superposición enorme de instrumentos de planificación que en la práctica es muy difícil coordinar, es prácticamente imposible coordinar, cómo hace uno para que se pueda, y a través de qué mecanismos y de qué espacios, hacer la coordinación de todos esos instrumentos de planificación, yo creo que el problema nuestro es que nos quedamos a ese nivel, como lo dije hace un momento, de que cuando tenemos una necesidad se nos ocurre algo nuevo, decimos hagamos un nuevo plan, pero de ahí a llevar eso a que haya una planeación articulada del territorio, yo creo que hay una distancia muy grande, y quisiera mencionar un punto que es bien interesante, cuando se expidió la ley 99 de 1993, que es la ley del medio ambiente, una de las mandatos que se le dieron al ministerio por parte de esa ley, es que debería dictar el estatuto de usos del suelo del país, y que debía establecer una política de asentamientos humanos y de población, eso nunca pasó, nunca se han cumplido esos dos instrumentos, que serían un poco la cobertura, hablando de estados nacionales, que nos daría una visión de cómo organizar y cómo utilizar el espacio en Colombia, si tuviésemos esos instrumentos nacionales, pero no los tenemos, entonces lo que hacemos es hacer una micro planeación, incluso sin mirar regiones, porque son realmente municipalizados los POTS, lo cual es un gravísimo error, como vemos el territorio es mucho más que el municipio, y los famosos determinantes ambientales, que están establecidos también en la ley, que serían los que dieran el soporte, la coordinación entre los diferentes planes de ordenamiento territorial, por ejemplo municipales, pues no se obedecen en la práctica, entonces estamos en realidad en un problema muy grave, porque los administradores públicos, los alcaldes, tienen que cumplir con la ley, tienen que hacer todos esos planes, tienen que hacer una gran cantidad de instrumentos de planificación, y además articularlos con otros, desde el nivel nacional hasta el nivel departamental y el nivel regional, y eso no sucede, y además los planes de ordenamiento territorial son muy inestables, durante su misma vigencia, se modifican mucho, van para un lado, van para el otro, se utilizan los mecanismos de planes parciales, para desarrollar ciertos proyectos que se quieren llevar a cabo, es decir, lo que nosotros tenemos en el fondo, es una gran crisis de planeación territorial. ¿Tendrá que ver esto Ernesto con la idea de que los POT han sido asumidos como instrumentos técnicos y no instrumentos de gobierno? Yo creo que lo que hay, sí, en primer lugar, es la necesidad de que haya una mayor participación en todo esto, porque quien debe definir hacia dónde va el territorio, son los habitantes del territorio, y valga en este momento la cuña, es decir, por ejemplo, lo que está pasando con las consultas populares en las regiones, con respecto a los proyectos y a los intereses de orden nacional sobre los territorios de los municipios en las regiones, ahí uno ve que hay un problema, ¿no es cierto?, porque la gente no quiere esos proyectos, y sin embargo, desde el gobierno nacional se consideran deseables, y se considera que deben hacerse, tanto en proyectos de minería, como de infraestructura, como de petróleos, ¿no es cierto?, como de diferentes actividades de energía, hidroeléctricas, todo esto muestra que hay una contradicción muy grande entre los intereses del Estado Nacional y los intereses regionales y locales de las comunidades. Si eso es así, ha habido, digamos, una especie de permanente debate frente a este asunto, y si eso es así, ¿podría uno asumir que lo que recientemente se ha tratado de inventar el gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación, con las famosas propuestas de los planes de ordenamiento territorial modernos, los POT modernos, o los planes de ordenamiento territorial departamentales, o lo que ahora llaman, en función del proceso de paz, los planes de ordenamiento con enfoque territorial, ¿uno supondría que son mayores desarrollos o estamos frente a un caos de instrumentos? A mí me parece que estamos en el riesgo de estar frente a un caos de instrumentos, porque realmente todos estos planes nuevos que se están proponiendo, incluyendo los últimos, los que se han generado a partir del proceso de paz, que vienen a llenar un vacío muy importante, y es que son zonas olvidadas, y que dicen, bueno, pues tenemos que ver cómo las aprovechamos, cómo las usamos sosteniblemente, eso está bien, pero de ahí a que sepamos muy bien cuál es el contenido de esos conceptos generales, hay una distancia muy grande, y sobre todo cómo se aplican, porque indudablemente, por ejemplo, en este caso de los territorios remotos, ¿no es cierto?, lejanos, donde se han, digamos, retirado las FARC, en este momento no hay presencia estatal, y no ha habido gobernanza, no ha habido presencia del Estado, y entonces precisamente por eso hubo todo este surgimiento de grupos subversivos que llegaron a ocupar el espacio vacío que generaba la presencia, la falta de presencia del Estado. Entonces, yo creo que sí es muy necesario tener una nueva visión de la planeación territorial a nivel nacional, regional y local, pero tenemos que ver cómo se articula y cómo se simplifica, porque es que hoy en día es demasiado complejo la pluralidad de instrumentos y la pluralidad de visiones que están detrás de esos instrumentos. Si en medio de este riesgo de caos, digamos, si uno lo mira desde afuera, hay un asunto que es muy interesante y es, han aparecido otras formas de ordenamiento territorial que son las áreas metropolitanas. Correcto. Y dentro de eso hay otras condiciones que son los planes estratégicos metropolitanos de ordenamiento territorial, otro instrumento más, y además al parecer no tenemos claro cuáles son los alcances, tenemos y no tenemos claro cuáles son los alcances de los POT, que son de orden municipal, los planes de ordenamiento nacional que deberían estar dentro de estas condiciones y los instrumentos de planeación nacional, pero encontramos que hay intereses divergentes, hay posiciones distintas, no sólo entre ciudadanos y grupos de ciudadanos, sino grupos de interés, grupos económicos, grupos de poder, las mismas instituciones del Estado no tienen claro su percepción del territorio, no hay claridad, por ejemplo, en asuntos de... porque los planes de ordenamiento territorial en muchos países del mundo no son sólo usos del suelo, son usos del suelo, son políticas de seguridad, políticas de defensa, políticas de crecimiento económico, políticas de presencia territorial del Estado, pareciera que esta abundancia de temas no están en nuestro medio. Yo creo que es así y a mí me parece muy importante esto que acabas de decir porque a mí me parece que realmente lo que tenemos que buscar es una planeación mucho más integrada, ¿no es cierto?, entendiendo que el territorio es una construcción colectiva, es una construcción, es un producto social, ¿no es cierto?, que resulta de la interacción de lo que se quiera hacer y de lo que la gente está haciendo con el medio natural. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva y con esa visión lo que uno tiene que entender es que en esa forma debe, es decir, es una forma compleja de entender el territorio. Esto no es una cuestión sencilla, no es estrictamente un problema técnico, tiene dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales y no es un tema fácil, ¿no es cierto?, y menos en Colombia donde tenemos una pluralidad de regiones, de culturas, de visiones, de grupos humanos, por eso se dice que este es un país plurietnico y multicultural y yo creo que eso es cierto y en ese sentido a mí me parece que es mucho más importante tener clara cuál es la voz y cuáles son los deseos de las regiones por su futuro. Pero de nuestra parte el problema no es o no sería que el Estado colombiano nunca ha desarrollado una especie de perspectiva de lo urbano. Mucho, si uno mira la política nacional, lo urbano no existe. Sí, yo creo que mirando nuevamente el territorio como unidad, yo creo que nosotros nosotros nunca hemos sabido bien cómo manejar el territorio, no hemos tenido claro eso, ni en lo urbano ni en lo rural y uno ve ejemplos tremendos pues por esa falta de planeación hasta dónde nos puede llevar, acaba de ocurrir el drama de Mocoa, por hacer unos asentamientos en lugares que definitivamente no deberían permitir ese tipo de actividades y en segundo lugar porque en las partes altas de las cuencas de los ríos que causaron estas avalanchas pues se desarrollaron una serie de actividades que tampoco se han debido llevar a cabo. Es decir, lo que me parece muy importante es destacar que lo urbano y lo rural son parte de lo mismo y que lo uno implica lo otro y que es necesario que tengamos una visión mucho más compleja y mucho más integrada. Pero, ¿dónde está la perspectiva estratégica del Estado? Porque pareciera estar difuminada, perderse. Yo pienso, pues aquí ha habido varias perspectivas estratégicas. Por ejemplo, estuvo todo lo del plan Kerry, ¿no es cierto? Estuvo el tema del desarrollo de las principales ciudades del país, de los polos de desarrollo. Estas cosas han sucedido, ¿no es cierto? Y se han tratado de llevar a la práctica. Yo creo que lo que ha sucedido es que también hemos perdido mucho la capacidad de tener una visión a largo plazo y de mantenerla. Porque yo creo que si se logra una visión estratégica concertada, implementar esa visión estratégica concertada es un tema de décadas. Y no podemos estar cambiando de telón, ¿no es cierto?, cada vez que hay un nuevo gobierno. Entonces yo creo que lo importante es entender que las políticas, la política urbana, la política rural, la política territorial son políticas de Estado y no políticas de gobierno. Si estos son políticas de Estado y no de gobierno, entonces estamos frente a un debate más complejo. Sí. Porque en Colombia pareciera ser que todavía no diferenciamos claramente qué es Estado y qué es gobierno y tenemos un lío muy complicado con el régimen presidencialista que suele confundir permanentemente una cosa con la otra y frente a lo territorial. Ahora ponías el ejemplo de las consultas populares frente a hidrocarburos, frente a explotación minera. Resulta que aquí tenemos un lío complicado y es que la Nación había definido que el subsuelo es de la Nación, del Estado Nacional y que los demás pueden tomar deiones sobre el territorio en lo superficial. Pero resulta que si miramos integralmente lo rural, lo urbano, es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. No se puede separar. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener es una concepción clara de qué es el territorio porque indudablemente el territorio no es únicamente el mapa. Es lo que está encima que es el aire y lo que está debajo. Quiero ponerte ejemplos que involucran todo este asunto que son ejemplos que tú iniciaste con lo de Moco hace poco el de Astro Natural pero tenemos Moco, Armero, Armenia, el municipio de Salgar en Antioquia, Gramalote en el centro del país. Bueno, todo este digamos asuntos y pareciera ser que los instrumentos de planeación no solo nos sirven, no son eficaces, no dan información, no aportan información o no sirven para tomar decisiones. ¿Dónde está el problema? Pues si yo tuviera esa respuesta te la daría y seguramente me ganaría muchos honores, ¿no es cierto? O muchos líos. O muchos líos. Yo creo que el problema es que realmente tenemos que tener esto como una visión de mucho más largo plazo y también mucho más participativa en donde haya instrumentos de participación y espacios de participación definidos porque también nuestra participación, nuestras formas de participación son muy elementales y muy rudimentales y demasiado simples, diría yo. Se hace una reunión, se hace una presentación del plan y después se toman las firmas y hasta luego hasta aquí llegamos. Yo creo que esto es una cuestión mucho más dinámica porque hay que partir también de otro punto fundamental. Los procesos que se dan sobre el territorio son dinámicos y el territorio... ¿Dinámicos quiere decir que están cambiando? Que cambian con el tiempo, ¿no es cierto? y tienen también que estar ajustándose con el tiempo. Yo creo que las líneas generales deben mantenerse, indudablemente, hay unas líneas estratégicas fundamentales que tienen que mantenerse en el largo plazo, pero hay ajustes para que esas líneas estén de acuerdo con lo que está ocurriendo en la realidad. De pronto hay nuevos fenómenos, hay incertidumbre como la del cambio climático, ¿no es cierto? Elementos nuevos que llegan allí y esto alude entonces a un tema muy importante, Carlos, y es que yo creo que esto no puede ser solamente unas decisiones de un grupo de personas, sino que tiene que estar apoyada en ciencia, tiene que estar apoyada en conocimiento, tiene que estar apoyada en la comprensión y el conocimiento del territorio, de sus características físicas, biológicas, culturales, y eso implica que la gobernanza debe estar mucho más cerca de la base. Si eso es así, ya nos quedan pocos segundos, hay una pregunta que me es inevitable hacértela y es que hemos visto que algunos gobiernos urbanos de algunas ciudades, por ejemplo, han pretendido despoblar las ciudades y han propuesto o han dicho que lo importante sería que muchos de los habitantes se fueran a otros lugares del país para poder resolver los problemas urbanos, pero eso no resuelve nada. No, eso no resuelve nada, no. Desde luego que no resuelve nada. Yo creo que también hay unos fenómenos de migración y de cambio de ubicación de la población, ¿no es cierto? Que se deben a unas variables de tipo socioeconómico que son las que hay que modificar y realmente ser capaces de generar en los espacios rurales y en las poblaciones menores unas condiciones de vida mucho más, mucho mejores y mucho más justas y equitativas para la gente. Solo 10 segundos, Ernesto. Si de ti dependiera, ¿eliminarías instrumentos de planeación? Yo creo que eso requiere un completo y absoluto reforma, ¿no es cierto? Una, volver, como se dice, hacerle una reingeniería a la planificación territorial del país, yo creo que sería un aporte fundamental para el futuro. Ernesto, muchas gracias por haber estado con nosotros en Ciudades Contrastados. Con mucho gusto. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de este programa. Gracias por ver el video.